y bienvenidos a un nuevo episodio del 16 sí señores estamos de vuelta después de tanto tiempo finalmente el mejor podcast de venezuela está aquí y hablando de qué de lo que más nos gusta de fútbol pero primero les vamos a recordar que el pasado 25 de abril cumplimos nuestro primer año y mucha introducción vamos a hablar de fútbol y es que esta semana tenemos champions porque hay dos partidazos bayern munich real madrid y por el otro borussia dormund psg se esperaban a los alemanes en estas semifinales pues vamos a darle es increíble que la luna liga como la alemana metad dos equipos en las semifinales y todo el mundo lo daba por muerto por estar en el grupo de la muerte pero y max humer justamente entre semana publicó algo parecido que la premier se burla mucho de la alemana por ser una liga de granjeros y publicó algo así como que buena cosecha mi granjera precisamente dos equipos alemanes y ningún inglés eso es más sorprendente de aún y recordar que también el everkusen en europa league son tres equipos en europa tres equipos alemanes dando la cara en europa pero fue acierto del dormund o desacierto del atlético de madrid para mí el dormund es el único equipo que se merece estar entre los semifinalistas lo demás por su peso histórico debieron hacer algo más para llegar a estas instancias el dormund tuvo que darle la vuelta a un toro simeone que se encerró que jugó atrás y que de una u otra forma siempre lo contragolpeaba siempre atacaba y al final yo creo que tú me digas qué fue lo que nos hizo el gran madrid para merecerlo por ejemplo bueno estar los 90 no 120 minutos detrás de la portería en 11 metros y jugando contra un manchester city con 10 jugadores ala era del madrid tenía la camisa blanca en los dos partenarios y en la cierto es que jalan ha sido un fantasma y no sólo jalan porque también bellingham donde estuvo bellingham yo siento que el único jugador que hoy día merece el balón de oro y que estuvo presente en esta champions y lo más triste es que lo van a robar le van a quitar el balón de oro solo porque bellingham se avanzó a semifinales y probablemente se quede ahí en semifinales pero se lo van a dar a él pero no creo que el máximo goleador de la temporada del city es el fin favorito revisó la estadística de fuego en cuántos goles llevo por lo menos en las últimas tres temporadas es más que no es goleador es más de poco lo mejor temporada que el rato largo y cambiando de liga ya para mí el balón de oro está en semifinales y se llama kilian mbappé él es el único que saca la casta por el psg y es el único que gracias a él el parista en semifinales por lo que sacó la casta por así decirlo contra el barcelona porque se motivó o sea imagínate todo el el momento y silvándole era mano eso fue candela yo lo que voy a decir es que en vélez es un traidor después de todo lo que dio el fútbol club barcelona por el francés la verdad es una decepción no merece el respeto todos los millones que dio no solamente el apoyo que se gastó porque no dio millón se gastó porque estuvo casi en el hospital en vélez nos votó la champions del 2018 y ahora no quita esto y la de y también todas todas y esa llave no es la más sencilla por así decirlo para mí donde vamos a ver un buen fútbol va a ser en la llave del pc por usa dormón porque en el otro lado está el valle de munich está el real madrid que yo no sé cómo ellos llegaron a semifinales porque sin duda ellos futbolísticamente no demostraron que tienen un buen equipo y el pc demostró que con la individualidad individualidad de mbappé pueden hacer muchos destrozos y bueno el dormón que el colectivo es bastante el real madrid no tiene buen equipo y sólo han perdido dos partidos esta temporada dos o tres pero no tiene buen equipo o sea en las llaves contra el leipzig y contra el manchester city no fue claro dominador de hecho el leipzig y el manchester city dominaron los dos partidos tanto la ida y la vuelta me dirás tú pero no perdí el leipzig no hubiese tenido puntería el madrid se fuera y de nuevo y si bernardo silva si también hubieran asustado a la venta marcada la que tuvo el madrid no estaba en semifinales bueno pero vamos a hablar ahora del bayer pues vamos a hablar del bayer porque ni porque el bayer tampoco lo merece bueno yo le digo para mí el bayer es el único de los cuatro equipos que están comprometidos a ganar la champions pues su necesidad porque porque el liga está afuera le queda eso pero también es alemán vamos a ver si harry kane finalmente logra ganar algo para mí para mí tuchel puede llegar a los bávaros a una final porque él sabe jugar champions lo demostró contra la laxio donde todo el mundo decía que lo que iba a pasar por encima la laxio lo demostró contra el arsenal que el arsenal inclusive no pudo descifrar la defensa del ataque de bávaros no pudo y yo pienso que tuchel en champions se crece y pienso que tiene un gran candidato a volver a repetir chan pero el tuchel es un técnico muy infladorado en el aspecto europeo y yo pienso que puede llevar al bávaro a conquistar su séptima champions y un dato de los cuatro equipos tres tienen entrenadores que han sido campeón de la champions hablamos del pcg con luís enrique del real madrid con carletto ancelotti y del bayer múnich con thomas tuchel entonces también a tener consideración que por más que no sean los nombres quizás esperados va a haber un buen nivel futbolístico pero no me refiero en cuanto a equipos por ejemplo quién se imaginaba al dormón en semifinales de champions yo también me gusta más la llave del borussia dormón me parece más atractiva porque son duelos y vuelta defienden mal ataca en cambio real madrid bayern múnich a encerrarse a sufrir otra vez y probablemente ganan porque como la mía pero tú chile es un técnico defensivo no es carta en que le dé la pelota a lo de carletto sí porque tú ches también su juego también se basa en darle un volantazo a que y que la meta en el arco entonces hay que ver cómo se va a plantear ese juego quién va a dominar el balón porque tuchel va a dejar que ancelotti tenga y ancelotti va a dejar que tuchel tenga balón entonces va a ser una confrontación a ver quién maneja esos tiempos pero el almofador el almofador pero el bayer no ganó también una champion en webley musea la bellingham sólo que uno es más mejor que el otro eso es un fan de la musea le quitó una liga que tenía las manos de las manos cuando las papas quemadas musea la se cargó al valle para ganar esa liga es correcto y quién es el favorito de los cuatro realmente existe un favorito personalmente les voy a decir algo para mí el real madrid tanto en octavo como en cuarto ha salido con miedo no es un equipo que se le he confiado que va a salir campeón de la champions pero siempre está la mística para mí el favorito por todo el contexto que lleva es el bayern munich los escucha pero yo creo que me da miedo porque por salir a defenderse porque el real madrid no es un equipo que sabe defenderse es un equipo que tiene tantas champions encima que se le exige mucho más lo que pasa es que el real madrid tiene a favor que tiene un antecedente la champions de 2022 donde fue dominado en todas las llaves igual quedó campeón fue dominado hasta la final igual quedó campeón entonces hay que ver porque hay antecedentes que claro que aunque tenga el 90% de oposición el rival si tiene una en madrid te la empalas ese es el problema sabes lo que pasa que es que el madrid sabe aguantar o sea saber defenderse con carlito lo que pasa que el madrid supo sufrirle al city porque ningún equipo de los que se ha salido a encerrarse contra el city le ha jugado o sea aguantado el resultado es increíble como el madrid en champions se transforma y aunque esté defendiendo con los 11 metidos en el área pueden ganarte el partido si los penales también son una lotería pienso yo bueno yo no creo que haya un claro favorito el único que saca una ligera ventaja y es por lo que ha mencionado lo que conocemos todos que es la mística o esa historia es el real madrid pero tampoco saca una ventaja bastante amplia creo que verdaderamente cualquiera de los cuatro equipos que están en las semifinales podrían ser campeones se puede decir que el bayern múnich real madrid es una final adelantada sí pero 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 en la madrid o nunca se han enfrentado en una final de champions nunca es correcto y otra de las cosas ustedes se imaginan en la final psc real madrid actriz de mbappé ojalá amén yo prefiero un bayern múnich para mí va a ser una final de alemán el fútbol de la alemania va a invadir inglaterra va a invadir wembley y eso que va a tener en un final feliz recuerdo el parte del borussia dormund ojalá sea así pero una champions alboriciador me dolería mucho sinceramente por marco royce que llegue a una final de champions de la pierda contra el bayern de múnich preferiría que se vayan semifinales o sea que venga el psg o sea psg y quien más real madrid una final muy buena y ganárselo en papel y decirle mira lo que te espera vete para el madrid para que sepa lo que gana o llegan o llegan los deja tres a cero y les pega un baile bueno pero para mí si la champions la gana el psg muere el fútbol si la gana el psg muere el fútbol si la gana el psg o que la gana el real madrid pero a mí que la gana el real madrid no está loco lo que pasa es que a mí me encanta luis enrique es de mis entrenadores favoritos y me gustaría que la gane luis enrique porque el es su o sea anteriormente cuando estuve en españa que su último digamos club o equipo el que dirigió le pegaron mucho y salió digamos por la puerta de atrás o sea fue chingo para mí porque me gusta mucho su ideología me gustaría que lo que pasa es que el problema el problema de caer en la champions el psg es que va a demostrar que apunta billotazos si se puede ganar una champions ya lo hizo el city o sea pero el city creó un proyecto deportivo el pc era billetazo 100 millones 200 millones por cada jugador el city tiene el proyecto deportivo y puede que le caigan 90 sanciones a la premia pero tiene el proyecto deportivo además puede quedarse sin la champions league y todos los torneos que ha ganado estos últimos años a tu máximo rival es decir al real madrid ni agua o sea que el rey el madrid gane que la decimoquinta jamás y nunca que no ganen dentro de 100 años y para ti saúl que prefieres que el psg gane la champions con gol de mbappé o que la gane el real madrid es más que la gane con un gol de velet no importa me debería más que la gane el psg no me loco a tu máximo rival ni agua ni agua nada al psg tampoco salen a ninguno de los dos los pasos pero sabes lo que pasa que el psg el presidente del psg tiene mucha influencia en la uefa y con incluso con lo del mundial en catar muchas de las sanciones que no se le aplicaron al psg es por eso mismo porque tenían vía libre por ser la sede del mundial bueno ojo una pregunta hablando de ese del tema de la influencia de cuerpo quien quien crees que va a tener un favoritismo en de cara al arbitraje a estos equipos el real madrid bueno y el psd también tiene sus dudas el psd también ha sido beneficiando algunos aspectos durante esta champions me recuerdo en la fase de grupo que por un penal dudoso casi quedan fuera y empece el penal fue dudoso contra el bolsador que cada uno a uno yo lo que sé es que yo prefiero que el baile gane antes que el real madrid la pregunta fue el psg o real madrid cual preferiría es el loco parís año un autogol de vinicio y que eso lo firmo yo no saben lo pedante que es el día siguiente para que el siquiera va a celebrar sus champions sino que van a atacar al barcelona entonces que la haga en el pcg porque igual tú no les puedes seguir diciendo son unos pechos fríos y recordemos que la última champions que ganó el real madrid fue con un remate al arco más nada efectividad 100% eso es lo que tienen los mejores y bueno muchachos cuáles serían sus predicciones para esta ida de los de las semifinales de la champions primero vamos a empezar por el baile real madrid saúl es en el bernabéu en el alianz en el alianz si cierran en el bernabéu el madrid va a salir a encerrarse en el alianz espero que diga el resultado va a empatar 1 a 1 va a ganar madrid 2 a 1 uy que loco ya va pero es que cristiano ronaldo no está en el real madrid pero no va a vinicio júnior vinicio júnior hermano mira hay varos no va a haber goles fuera de juego también hay un juego de con por si acaso no importa el para ti juan bueno el mío sería un 2 a 1 a favor del baile para mí va a ser un 3 a 1 y los tres goles de harry kane excelente para mí 2-0 gana el baile múnich con dos goles de harry kane el mejor 9 del mundo y ahora muchachos nos vamos con la europa league y es que hay dos partidazos también marsella atalanta roma leverkusen que opinan el marsella cuidado con el marsella de guamellán que está haciendo el máximo goleador de esta competición donde nadie daba un duro por el marsella todo el mundo con roma cuidado con el marsella y quien más bueno pero vamos a estar ya con el equipo del hombro papá pero quien más pero eliminaron también al Benfica y para allá a la atalanta quien tiene ya no está muriendo ya si no hay eliminó al liverpool o sea no eliminó con tres goles en anfield o sea se está infravalorando el trabajo de atalanta que después aguanto en su casa también si bueno que uno hace preguntar al marse si aguanto y por el otro lado creo que está el partidazo la final adelantada para mí yo lo afirma a leverkusen está en una final seguro y está a nada de hacer una temporada histórica el triplete para el triplete y de forma invicta si siguen en el próximo momento mucho ve a leverkusen como favorito pero a la roma de daniele de Rossi ha demostrado que es un equipo competitivo se decía después de la salida de José Mourinho que este equipo no le andaba a cabeza y Daniele de Rossi pudo demostrar y sacó al aire a todos esos buenos jugadores que tiene la roma y sabe que pueden tener un gran potencial y pues me queda un tipo de casa duro palito mira ya Carlos estaba preguntando de que a quien tenía el marsella y la verdad jamás tiene o un ají creo que es el que recuerdo o un ají tremendo partidazo el de Roma Leverkusen Leverkusen invicto casi que toda la temporada ojalá y espero no es que casi no toda la temporada espero que de verdad gane la liga invicto como estaría la Roma mi equipo de Italia la joya de Ibala te amo joya se han enfrentado cuatro ocasiones dos victorias para la Roma y dos empates y el año pasado los eliminó y el año pasado en la Roma de Raquel Conde Rossi ha mejorado demasiado es que es un tipo de casa es un tipo de casa yo lo voy a ver cuando está en la raya como dirige como siente como les grita y es que le duele que el equipo esté tan mal como estaba lo que sí hay que considerar es que Roma es un equipo que no se ha hablado pero vi en estos últimos años muy bien obviamente no es un equipo que te va a competir por Champions pero siempre está en la Europa League Conference yo recuerdo el año pasado cuando hablamos de la Roma yo recuerdo el año pasado cuando hablamos de la Roma y ganó la Conference ¿cuánto le bajaron el nivel? y ahora sí ahora sí hay que subir es que la Roma a lo mejor no lo tienen en consideración pero la Roma tiene jugadores top tiene a Lukaku que por más que sea que muchos lo recuerden de que falle gol en Lukaku en el Interim tiene a Tamia Ibrahim que es el suplente de Lukaku fue el brito de Inglaterra no brilló pero es un buen suplente exacto y jugó en el Chelsea tienen a Pablo Dybala tienen a Leandro Paredes el Chavarro el Chavarro ¿en qué peso están? el Chavarro tienen plantilla para competir en la Europa League tienen al pana este a Smalley que fue central de de la United de muchos años llegó a la Roma y se transformó porque él era él era bien maleta que el United a pesar de que ciertos personajes que no mencionaré acá defienden a la Roma yo siento que el claro candidato es el de la Roma uno no quita los otros ojo uno no quita los otros yo también creo que la Roma es más favorito que el Leverkusen la estructura que ha hecho Daniel Rossi en estos casi 5 meses en la Roma ha hecho un equipazo ¿y qué estructura no ha hecho Chavarro? no 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 ya va ya va ya va el Bayern Leverkusen se va a enfrentar al Catenacho o sea la Roma defiende muy muy bien ok pero el Leverkusen tiene algo como lo que decía hace rato del Madrid es que sabe defenderse y sabe remontar los partidos en casi todos los últimos partidos de Bundesliga y van perdiendo llegan al 90 llegan al 90 van perdiendo y lo remontan en el descuento tampoco lo remontan lo remontan pero que sucede que esto ya es competencia internacional o sea se te va a enfrentar contra jugadores que tienen capaz mucha más experiencia que los jugadores de Leverkusen que la mayoría son jóvenes Gani Chaka la tiene ¿quién más? Fritzburg la tiene no la tiene Florian Wills la tiene no la tiene el 9 este Bonifric la tiene no la tiene Griezmann no se ha enfrentado con alguien de peso o sea se ha enfrentado con puros equipitos o equipos que capaz son la subvención casi lo eliminan pero es que ellos también están en ese momento están concentrados en la Liga ya la ganaron y se pueden enfocar en la Europa League por eso entonces surge esta pregunta ustedes son Xavi Alonso preferirían en tal caso seguir apostando por la Europa League o apostar a ganar la Liga de manera invicta ya la ganó o sea no terminaba la temporada pero ya la ganó pero o sea invicta invicta terminan invicta o sea sería un hito pues el último equipo que ganó la Liga Invicta si no me equivoco fue el Arsenal de los Invencibles la Juventus unos equipazos los que sigo yo la Juventus de 2011-2012 creo que la Liga la ganó de Invicta sé que fue en la década de los 2010 son los últimos equipos yo digo que Xavi Alonso se enfoca en Europa League porque más allá de que ganes la Liga Invicta eso no te da un título más pero ya va ya va si ustedes fueran Xavi Alonso que les gustaría ganar la Liga de manera invicta o capaz ya en los cuatro partidos que te queda de la Liga jugar con la banca y apostarlo todo a la Liga también la Roma solamente puede ganar la Europa League porque ya perdió la Liga sí pero la Roma se está jugando puestos europeos en la Liga o sea el camino más fácil a quedarse en Champions es ganar es ganar la Europa League y se me surgió una pregunta para ustedes que están detrás de la pantalla ¿se imaginan al Bayern Leverkusen ganando el triplete Invicto? el triplete Chimbo como le llaman bueno no Chimbo porque yo siento que si este Bayern por lo que hemos el triplete ha dado presupuesto este Bayern Leverkusen le puede competir tranquilamente al Atlético de Madrid en Champions pero es que cualquiera le puede competir a la Atlético de Madrid pero tú me pones Bayern Leverkusen contra Real Madrid los cuatro que están en semifinales de Champions por ejemplo y te diría que solo los cuatro son ultra favoritos ante el Leverkusen si nosotros viéramos a este equipo en semifinales echarlo a todos nadie critica a todos el Leverkusen es favorito contra el PSG Leverkusen es favorito contra el Madrid el Leverkusen no hay algo que tú no puedes demeritar hay algo que tú no puedes demeritar y es la experiencia que tienen los jugadores o sea tú crees que el Dortmund y el Bayern Leverkusen se van a enfrentar en semifinales de Champions o Europa League o hasta con Ferencli y va a ser favorito el Leverkusen no lo creo Bayern Múnich el Bayern Múnich lo puede ganar la temporada el Leverkusen pero es Liga bueno el Real Madrid esta temporada el Champions nunca lo mismo tú lo sabes muy bien Carlos pero en Champions nunca es lo mismo jugar un partido de Champions exacto aunque jueguen la otra con la liga doméstica no es lo mismo si no desmantelan el Leverkusen no desmantelan si no lo desmantelan pero hoy día pero Chávez Alonso salió la noticia que decía que Witts era intransferible es que tú puedes decir como Leverkusen mira para mí es intransferible Florian Wills pero te llega el PSG y te dice te doy 250 palos por Florian Wills y te lo piensas es que el problema tiene miedo a lo que le pasó el Napoli la temporada pasada que llegó a ser a semifinales de Champions quiso retener los jugadores que valían casi más de 100 millones y ahorita no valen ni 50 Caraskele Schimengo entonces hay que ver mucho con el rendimiento del equipo se le fue al entrenador y el rendimiento bajó el Leverkusen va a mantener al entrenador mantienen el equipo y van a mantenerlo una temporada otra cambia mucho ajá pero estamos hablando mucho de Leverkusen y el Marsella Marsella comenzó una temporada pésima si el Marsella está en puesto de descenso incluso de menos jamás y están en la semifinal y posiblemente una final y posiblemente ganarla y en puesto de descenso casi pero el cambio verdadero que ha visto el Marsella tiene nombre y apellido Pierre-Emerick o Guameyang él solo se ha cargado en Marsella toda esta temporada o sea Guameyang juega solo prácticamente y el Atalanta también tiene mérito de haber llegado el Atalanta me sorprendió bueno sorprendió a todo ganarle al Liverpool un 3 a 0 en casa en África y después aguantar las embestidas del Liverpool que el Liverpool intentó 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 y no pudo penetrar esa defensa y el África no cualquiera gana y golea y gusta y gusta y gusta la temporada de retiro del club peor aún yo dije no el Liverpool va a dejarse el arma la vida van a ganar la Premier van a ganar la Europa League ya tienen regalaron la Premier casi y eliminados de la Europa League y eso iba que tanto le afectó al Liverpool la derrota con el Atalanta porque después de allí si nos colocamos a ver no han ganado no han ganado no saben lo que es ganar la Premier League lo que si digo final adelantada Roma-Leverkusen yo creo que la final independientemente que sea Roma la Verkusen quien avance va a ser una final y si pasamos el campeón va a estar en esa llave entre el Everkusen y la Roma el campeón definitivo y lo que más nos gusta los pronósticos para esta ida de las semifinales de la Europa League Marsella Atalanta Saúl para mí para mí gana el Marsella 2 a 0 con goles de Agumillano y el Everkusen en Roma el Everkusen gana 2 a 1 para mí empata el Marsella y el Atalanta 9 a 1 y gana el Everkusen 1 a 0 de la Roma Marsella gana por la mínima 1 a 0 y el Everkusen gana 2 a 0 en el Estadio Olímpico de Roma el Marsella gana 2 a 0 en su casa y la Roma le gana le quita el invito al al Bayern el Everkusen y le gana por la mínima 1 a 0 para mí el Marsella gana en la vida 2 a 1 pero el Atalanta lo remonta 3 a 0 yo se va a lanzar a la vuelta también me imagino que no pone el pronóstico de la final también bueno si quieres te lo doy para mí en el otro partido la Roma el Everkusen van a estar en empate los dos tanto la vida como la vuelta no hay goles pero va a pasar Roma en penales tanto creen que la Roma le puede complicar al Everkusen ah bueno son mochos los de la Roma Diwala Diwala es derecho bueno Diwala no es como que sea el mejor jugador se quedó en joya toda la vida ah si no y bueno recuerden que tienen todas nuestras redes sociales como arroba pod16 y también vamos a hablar acerca de la conference muchachos que piensas el torneo favorito de todos los futbolistas será la tomina del Divo Martínez que entró en polémica yo creo que yo creo que cerramos el episodio ya tomila campeón y vámonos estoy en desacuerdo total con el árbitro en contra del Divo Martínez no dejándolo bailar y hacer su juego en contra de los pateadores tiene que dejar que el Divo haga lo que quiera hacer eso es el fútbol y además esa es su estrategia en los penales hasta cuando vamos a seguir calando al Divo en eso hermano el Divo es el mejor arquero en penales del mundo una cosa es que no fructifique que haga bailes para nada pero en realidad si nos ponemos a ver cada vez que el Divo se burla o se moja de rival siempre saca la casta y siempre termina ganando Carlos prefiere a Luni que ni sonríe atajando los penales bueno pero lo atajó bueno y el Divo también o sea pero en Divo un mundial Luni bueno una guerra pero en sub 20 un mundial sub 20 mi ucrania carajo dile que lo gane con la mayor pues ni clasifica lo que soy yo es decir Carlitos no apoya las actitudes de Diego Martínez pero tampoco la de Vinicio la de Vinicio en la de Vinicio no 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 baila Vinny doble Moral lo que sabemos es que el Aston Villa se enfrentará al Olympiacos uno de los equipos más grandes de Grecia para mi claro favorito es el Aston Villa no porque sea inglés sino porque porque es inglés bueno el Aston Villa se metió ahí en finales por primera vez desde 1992 por allá es correcto y el otro partido Fiorentina Club Brujas que está dando buena sensación el conjunto belga vamos Ferranjutla y que si ganas Bucla es Europa League para el Barça mira Xavi se queda hay algo que a mí me gusta es este torneo que por más que sea el tercero en el orden de importancia en Europa me gusta mucho porque el Olympiacos y el Brujas son equipos que habitualmente hasta la propia Fiorentina son equipos que habitualmente están en Champions siempre suelen irse de último en la fase de grupo pero son equipos que todos los tenemos siempre en la meta y los conocemos porque habitualmente están en competencia internacional para eso se creó esta competencia para darle más vitrina a esos equipos bueno no te acostumbras mucho porque ya es la última vez que se juega con ese formato no tiene ni 5 años haberse creado y ya van a cambiar el formato yo lo que sé es que Fiorentina tiene algo ahí que está buscando con esta boca porque llegó la final pasada pero Fiorentina está invicto en esta conferencia es correcto y la temporada pasada llegó la final y cayó contra el West Ham de Rice 2-1 es correcto y ahora nuevamente está en semis ¿quiénes son los favoritos para pasar para mí sin duda el campeón para mí adelantado es el Aston Villa una Emery ha sido un tecnicazo va al Sevilla lo hace campeón duro para el league va al PCE y crea el mejor PCE que yo he visto jugando al fútbol entonces una Emery cada equipo que toca siempre arma un buen equipo una buena estructura y siempre lo pone a competir de hecho al inicio de la Premier pensamos que iba a competir la Premier entonces yo pienso que el Aston Villa es un claro ganador a la Conference League yo pienso que le pueden dar la copa y ya se va yo quiero saber si ustedes vieron el resumen de la Aston Villa el Aston Villa sufrió de lo lindo contra el league y el Olympiaco ganó cómodamente tuviste resumen Real Madrid City también ok y eso le quita menos mérito al Madrid para ser favorito pero se sabe pero te pregunto te pregunto le quita mérito Madrid clasifica y dándose los palos y oh brava de él favorito Rüdiger mejor pateador de penales otro equipo lo hace y el equipo ojo se puede ir porque sufrió en la ronda anterior ser consecuente ser consecuente bueno pero uno tiene 15 champions el otro que tiene al Divo ok el uno es la Champions el otro es la Conference League el Olympiaco está ahí hermano yo admito que el Olympiaco es un buen equipo griego yo creo que hace tiempo no veamos un equipo griego competir en estas instancias de la UEFA y pienso que es una gran oportunidad para ellos pero hasta aquí llegó o sea no hagamos ilusiones y hasta aquí llegó su sueño de brillar en una competencia europea veo más parejo es Fiorentina los grupos porque el Bruja por más que sea es un buen equipo lo demostró en temporadas anteriores en las Champions y verita si no se acabó en la canta el Bruja me da una sensación que es un buen equipo pero siempre se termina cayendo o sea en un partido en una vuelta en 30 minutos siempre un equipo que a pesar de que va ganando contra un equipo más grande que ellos siempre se termina hundiendo y siempre le ha pasado en todas competencias europeas y en la misma liga entonces yo pienso que el Bruja es un equipo muy regular muy bueno a veces y muy malo también es correcto parece un equipo de la liga fútbol pero yo pienso que puede pelear y tiene con qué la temporada pasada recordemos él estuvo en el grupo de la muerte que era con Atlético de Madrid Napoli y Liverpool y supo sacar buenos resultados entonces ¿por qué no puede ahora clasificarse a la final? a mí la Fiorentina no me gusta pero siento que el amanecer violeta el amanecer el amanecer el amanecer que tanto apoya el fútbol italiano pues creo que ligeramente es claro están valorando mucho el invicto del Leverkusen pero no es el de la Fiorentina pero está invicto Leverkusen que había ganado antes de hace una semana bueno pero el Leverkusen nunca había ganado la Bundesliga y ahí está porque siempre hay una primera vez bueno a lo mejor es la primera vez la Fiorentina y la Fiorentina puede repetir final entonces ¿por qué no? bueno ¿predicciones? en el partido de la Fiorentina Brujas creo que gana la Fiorentina 1 a 0 y en el otro ¿y el doblete de Jun Blanc? bueno en casa en Bélgica tal vez y en el otro partido creo que gana la Aston Villa pero 1 a 0 también no mucho no mucho más de ahí gana la Aston Villa 1 a 0 para que no diga que así termo vale todo el miedo de la Olimpiaco que bueno 400 goles es que llega Poseidón o los 300 y tal Olimpiaco 2 Aston Villa 1 listo ya lo dije y lo peor es que es Inglaterra y Fiorentina va a ganar 1 a 0 Aston Villa 2 Olimpiaco 0 Fiorentina 1 Brujas 0 bueno el único equipo de inglés que está sacando la cara en Europa por la Premier va a ganar un 3 a 0 4 a 2 pienso que va a ser para mi golea para mi golea y en Fiorentina bueno y la Fiorentina bueno Fiorentina va a pasar 2 a 0 va a ganar esta liga Aston Villa 1 Olimpiaco 0 Fiorentina 1 Brujas 0 y para ustedes déjenoslo saber en los comentarios que opinan no solo de la Conference sino también de la Champions de la Europa League y de este torneo entonces esto fue todo por hoy recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobapod6team estén atentos a Instagram Tik Tok X porque estamos publicando contenido diario todas las semanas de mucho fútbol y hasta la próxima no solo de la próxima y Gracias por ver el video.